Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo Leti en la cocina de Leti. ¡Aló, señoras! Bienvenida a mi canal si es la primera vez que estás mirando uno de mis videos. Bienvenida y espero que mis recetas sean de tu agrado. También ustedes, señores, si es la primera vez que miran mi video, bienvenido a ti y espero que mis recetas sean de tu agrado. Y hoy quiero preparar por una sugerencia de una de las personas que me ha escrito varias veces y me dice Leti, quiero saber cómo hace usted el steak a la mexicana. Pues esto es como yo preparo esta receta. Si algún ingrediente, como siempre les digo, algo que no les guste, por favor, quítenlo. Quítenlo del recetario como yo lo estoy haciendo. Si hay algún, o si estoy poniendo demasiado, quítenlo un poquito. Porque acuérdense que aquí en mi casa nos gusta la comida un poco picosa. Así es que si a ustedes no les gusta, por favor le rebajan. Pero por lo pronto estos son los ingredientes. Quiero que mi hijo se acerque un poquito. Miren, vamos a usar por lo pronto tres ajos. Tres ajitos de ajo que los vamos a picar bien minudito, minudito. Vamos a usar tres chiles jalapeños. Vamos a usar dos colitas de cebollitas cambrán. Nada más esta parte de aquí las voy a usar. Tres jitomates rojos. Tres jitomatitos. Dos grandes y uno chiquito que me encontré. Un poco de cilantro. Cilantro. Y los ingredientes van a ser sal para sazonamiento. La marca no importa, acuérdense. Voy a usar también un poquito de lemon pepper. Que ya viene mezclado con black, con pimienta negra. Y un ingrediente que le da un sabor a limón a la carne. Que es con lo que yo la voy a preparar. Y la voy a ir en este momento. Como por ejemplo, miren. Yo para todo esto, déjenme decirles que mientras yo hago esta picazón. Yo ya tengo una taza y media de agua. Que no sé si mi hijo me sigue, por favor. Se puede dar cuenta que yo ya tengo una taza de agua aquí. Una taza de agua y media. Que la he puesto a que empiece un poquito a hervir. No sé si hay suficiente, Lúzico. ¿No? ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita. Si oyen gritar a mi marido, México es que está mirando el fútbol. Y parece que México acaba de meter un gol. So, felicidades por México. Hasta acá oigo el gol. Bueno, pero ustedes saben que aquí somos aficionados del fútbol. Y entonces acá mi marido está bien emocionado allá adentro. Y espero que mi hijo también lo esté grabando bien grabadito. Porque se me descuida. Se me descuida y no lo graba. Pero miren, esta es la consistencia que yo quiero que, por favor, ustedes piquen el... Quiero que en esta, más o menos en esta consistencia, quiero que piquen en los tres ajitos. Y lo vamos a poner al jugo. ¿Ok? Esta es al agüita que estamos, este... Allí esperando que se irva. Y mientras se empiece a hervir esto, quiero decirles que vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí te voy a preparar la carne. La carne la voy a ir sazonando ahorita. Y mientras sirve la... Mientras sirve la agua, yo quiero enseñarles a ustedes que este es... Ah... Este es milanesa. Miren que delgadita está. Este es milanesa. Bien delgadita. Y lo vamos a hacer de esta manera. Yo lo voy a hacer en pedazos grandes. Así. Como ven. La voy a hacer en pedazos grandes. Y esta carne es bien delgadita. No tiene casi nada, absolutamente nada de grasa. Y eso es lo bueno porque acuérdense que para nuestra dieta, pues es bueno tener este... No tener mucha, mucha grasa, ¿no? Si se fijan, lo estoy haciendo en pedazos grandes. Y lo vamos a ir todos cortando así. Mientras la agua empieza a hervir. En cuanto irva, vamos a ponerle esto. Esta... Esta steak a la mexicana tiene su... Tiene su chiste para hacerlo, ¿no? Este... Respeto a quien lo haga un poquito diferente hacia mí. Como siempre les digo, yo con mis recetas he ido probando las originales. Y luego después empiezo yo a ponerle... Pues mi toque no muy personal. Que parece que a mucha gente de ustedes les gusta. Pero bueno, aquí ya tenemos toda la carne picada. La vamos a poner aquí. Y le vamos a poner sazonamiento. Así como yo siempre les digo a ustedes. Vamos a sazonarla un poquito con este lemon pepper. Mi hijo parece que ya lo había tomado. Pero por si al caso, allí va. Un poco de bell pepper. De lemon pepper. Y luego sazonamiento también. No se les vaya a pasar, por favor. Yo casi ya le tengo la medida. O ustedes vayanle poniendo poco a poco. Y esto es bien importante porque queremos el juguito bien rico. Y esto lo vamos a dejar aquí reposar, ¿ok? Si tienen un limón, pónganle un limoncito. Miren, yo en este momento no tengo limones. Pero si ustedes tienen un limón, pónganle un limoncito arriba. Y dejenla reposar mientras vamos picando todos nuestros ingredientes. Y ahorita regreso con ustedes cuando yo ya tenga todo esto picado. Acuérdense que la olla la quiero que esté hirviendo. Cuando ustedes vean que esa olla está hirviendo, por favor de agregar la carne, ¿ok? Pero ya ven, ya estoy, señoras, lista para echar mi carne. Les comentaba que yo la dejé un poquito reposar mientras estoy picando todo. Aquí tengo este, como se pueden dar cuenta, tengo el ajo. Que no he picado en pedazos pequeños. Yo en una taza y media de agüita. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a aplastar un poquito nada más. Para que quede bien aplastadito. Lo mejor que puedan, ¿eh? No crean ustedes que tampoco están lo mejor que puedan. Lo vamos a dejar así. Ya se ha resecado un poquito. Entonces vamos a poner toda la carne allí. Toda la milanesa que yo he comprado. Que son aproximadamente como dos kilos de milanesa. Y la he dejado ya marinar un poquito con los ingredientes bien fáciles para ustedes. Que ya le he puesto y la dejamos. La vamos a tapar aquí. Y la vamos a dejar que quise a tirar su juguito. Pero ya regreso con ustedes mientras. Síganme, por favor. Porque yo sigo picando todo, mire. Ah, para todo esto déjenme decirles, por favor. Déjenme decirles, señores, que ya me puse mis uñas, mire. A ver, ¿cómo les gustan mis uñas? Ok. Ya me he puesto mis uñas. Aquí las estoy presumiendo, mis uñas. Ya me he puesto mis uñas. Señores, esta es Leti, ¿eh? Así es que mujeres, no me empiecen a decir que, ay, doña Leti, que ya se puso sus uñas. Porque acuérdense que yo tengo algo muy serio, que estoy consciente de mis uñas, estoy consciente de mi aseo completamente, porque quiero lo mejor para mi familia. So, por favor, téngan en cuenta que sé lo que tengo, sé todo el montón de microbios que yo puedo tener en mis uñas, pero también estoy consciente de que me las estoy lavando seguidamente para poder tener esa frescura y esa salud. Y hacer mis comidas saludables, pero lo más importante, recuerden que ustedes lo están preparando con sus manos, no con las manos de Leti. Yo solamente les doy la idea. So, aquí sigo, seguimos picando el chile. Ya tengo aquí la cebollita que ya he picado. Aquí también estoy picando los chiles jalapeños, ¿ok? Si ustedes lo quieren hacer bien finamente, adelante, yo esta es la manera como lo estoy haciendo. Si ustedes lo quieren hacer más finamente, lo pueden hacer. También me falta un poquito del cilantro y voy a poner un poquito chile morrón, que a ver, no sé si tengo verde o tengo del amarillo, pero del que tenga, ahorita se los voy a enseñar. Pero por lo pronto, miren, si a ustedes no les gusta mucho el chile, yo le iba a poner tres, nomás le voy a poner dos. Decidí ponerle dos, pero si ustedes quieren ponerle más, pues adelante, ¿no? También vamos a ponerle, como yo les comentaba, el cilandrito, el cilantro, que me corrige mucho la palabra, que si se dice cilantro, que si se dice cilantro. Así es que, ay, mujeres, miren, no se fijen en esas pequeñas, pequeñas cosas. Ustedes me están viendo qué es lo que yo estoy diciendo. Porque, miren, me pasa como cuando está aprendiendo uno inglés, ¿saben? Cuando uno está aprendiendo inglés, yo me acuerdo en esos tiempos míos, ¿no? Cuando yo llegué a este país de siete años, que yo decía, yo le decía a mis amigas, Excuse, 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 y me dice una amiga, it's not excuse, it's excuse me. En algo, oh, ok, excuse me. So, pero yo le decía a mi amiga, pero me entendiste, si me decía, si te entendí, pero te tengo que corregir para que lo digas bien. Estoy consciente de eso, pero también si yo dimensiono el cilantro, cilantro, mal, no se preocupen, ustedes saben que estoy hablando del cilantro. Entonces, ahorita ya tengo toda esta picazón, como ustedes pueden ver. Y mi otra carne, aquí estoy, señores, miren, me encontré en mi refrigerador, pimentón amarillo, ¿verdad? Le llaman pimentón, le llaman chile campana amarillo, como ustedes gusten, pero ustedes saben de lo que estoy hablando una vez más, es este. Por favor, viene en amarillo, viene en rojo, viene en verde. En este caso, yo lo voy a usar en amarillo, ok. Lo vamos a, para darle un contraste de, no solamente de sabor, sino también de color a esta riquísima receta. Y la voy a picar también en pedacitos un poquito más grandes. Acuérdense que es a su gusto, no al de lety, ok. Ok, nomás voy a usar la mitad, porque ya en sí es mucho. So, no lo voy a usar todo, nada más la mitad. Si ustedes quieren ponérselo todo, adelante. Ok, pero hasta aquí ya lo tenemos. Y pues aquí ya no se los enseño hasta que no estemos ya casi listos con la receta. Y ya regreso con ustedes. Y quiero comentarles algo, señores, miren, mujeres, por favor. Voy a viajar a México, me voy a México este viernes, que va a ser el día 15. El 15 de este mes viajo hacia México. Voy de aquí de Tijuana a Guadalajara y de Guadalajara, pues voy a visitar a algunos parientes por allí, más abajo de Guadalajara. Entonces voy a estar por allá visitando a unos familiares y pues muy contenta de llevar a mi padre. Mi padre hizo esa promesa de que quiere ir a ver a la Basílica de Guadalupe en México. Y pues quiero darle gusto, porque ustedes saben lo que yo sufrí, toda la familia sufrimos. Y él está bien, bien emocionado con ese viaje. Así es que voy a andar por allá, ya les voy a traer fotos y les voy a traer de todo lo que yo vine, mire por allá. Pero les voy a dejar esta receta y tengo otra recetita por ahí que mi hija le voy a dar órdenes que la ponga. Pero por lo pronto les voy a dejar este steak a la mexicana, espero que sea de su agrado. Y espero que me tengan paciencia cuando yo regrese, ok. Y ya regreso con ustedes con esto. Estamos de nuevo aquí para enseñarles qué es lo que está pasando aquí con esto. Para que ustedes se den cuenta que yo la he dejado tapadita y ya ahorita está, miren, miren. Está cocidita, esto es lo que le llamamos cocidita, ok. Ya está cocidita. Ahora, esto es el secreto, mi secreto como yo hago esta carne. Si ustedes se dan cuenta, este juguito que ya se ha soltado aquí, que es parte de la agüita con todo el consomé y todo. Esto es lo que vamos a hacer, miren. Yo quiero que por favor ustedes saquen su consomé. Quiero que le quiten todo el consomé porque este lo vamos a volver a usar. Este consomé ya tiene sabor, tiene limón, tiene todas las especies que hemos sacado de la carne. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita y le vamos a poner a esta carnita que ya en sí, como está bien delgadita esta carne, acuérdense que esta es milanesa, miren. No sé si se fija mi hija, miren, miren. Déjenme decirle que ya, ya aún así, está riquísima y tiene un sabor muy sabroso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que le vamos a quitar todo el mayor jugo que pueda, el mayor jugo. Y ahora le vamos a subir, le vamos a subir y lo vamos a dejar que se reseque porque la quiero un poquito media doradita. Ok, miren nomás que delgadita está y ahorita le vamos a poner un poquito de aceite. Si quieren usar oliva, bienvenidos, este es este vegetal, aceite vegetal. Y le voy a poner nada más una vueltita y dos. Muy poquito porque quiero que se dore un poquito nada más. Y ahorita que esté doradita lo vamos a sacar a un plato y ya les voy a ir enseñando, ok. Ya regreso ahorita con ustedes, este juguito por favor aguárdenmelo que lo vamos a necesitar. El juguito este lo vamos a volver a necesitar. So ya ahorita que ya tenga esto, regreso con ustedes para enseñarles qué es lo que sigue. Porque esto es importante, que no se pierdan lo que sigue, ok. So ya les voy, les voy a saludar México señores, me voy para México este viernes. Estoy un poco emocionada, un poco media con miedo y con todo lo que dicen que pasa en nuestro país. Pero espero la Santísima Virgen que nos traiga a mí, a mi padre y a mi madre de regreso, sanos y salvos. So les pido que por favor me tengan paciencia y ya les saludo a México, a todos los que estén lejos de acá de nuestro país. Les voy a saludar a través de la cámara, me voy a llevar mi cámara para tomar varias fotos para enseñarles parte de la familia de mi papá. Y me voy hasta Michoacán señores, acuérdense, me voy hasta Michoacán y ya les voy a traer algunas anécdotas de allá de lo que yo viva allá en Michoacán. Pues ya estoy lista aquí mujeres, preparada estoy para enseñarles la carne, que miren está un poquito doradita, no la quiero muy dorada porque si no nos va a salir muy seca. So miren la consistencia que está allí, ok mi hija que se está muriendo y tiene que tocarla porque tiene que agarrar un pedacito. So aquí anda mi nieta, si oyen la voz de mi nieta, no se me asusten es mi nieta que aquí anda dando guerra. Y pues ustedes saben que donde hay criaturas así es. Entonces vamos a vaciar toda nuestra carne, que está no completamente dorada porque si no pierde se pone muy seca. Y entonces aquí ya hemos hecho todo esto. Entonces ahora sí mujeres, vamos a ponerle todo lo que picamos. Vamos a ponerle todo lo que hemos picado, lo vamos a poner todo juntito. Y le vamos a poner un poquito más de aceite, porque lo queremos, lo queremos esto, zoncochar completamente. Lo vamos a zoncochar y aquí sí le pueden poner un poquito de sal, si gustan, sal regular. Aquí sí le vamos a poner un poquito de sal, a ver, miren, le voy a poner más o menos, así como una media cucharadita, una media cucharadita, de una cucharadita chiquita. Es, ajá, más o menos una cucharada. Acuérdense que este es a mi sabor, por favor, ustedes lo van a ir probando, no ahorita, espérense a que esto esté hirviendo, porque acuérdense que el jitomate va a soltar jugo. Y lo queremos que esté bien hervidito y una vez que esté hervidito lo vamos a machucar un poquito, un poquito para sacar todo el jugo. Hasta aquí quiero que por favor lo tape. Y lo vamos a ir a estar volteando cada, como cada tres minutos lo vamos a estar volteando y lo vamos a machacar un poquito, este, para que suelte todo el mayor de jugo. Pero ya regreso con ustedes ahorita que esto ya esté casi, casi que lista, casi, casi que lista para enseñarles cuál es el siguiente paso, amigas. Miren cómo ha quedado aquí todo mi guiso y lo estoy aplastando con el aplastador de frijoles un poquito, porque quiero que quede un poquito, este, machucado, especialmente el jitomate, ok. Aquí es donde yo quiero que por favor ustedes, ustedes me, me prueben de sal. Ok, para mí me hace falta un poquito más de sal. Pero acuérdense de algo bien importante, se acuerdan ustedes de este jugo riquísimo, del que les saqué a la carne. Ahorita que esto ya está bien sacochadito, como puede ver la cámara, bien sacochadito todo, quiero que por favor el jugo se lo agreguen, de nuevo. Porque acuérdense que el jugo ya trae también sabor de sazonamiento, ya trae todas las especies que le pusimos. Entonces quiero que aquí mismo, por favor, mmm, no vayan a cometer ese error mujeres. Después que le hagan echado un poquito de sal, no le pongan más, porque el juguito va a soltar ese riquísimo sabor. Por favor, ahorita sí ya es tiempo de que le agreguemos toda la carne, que fue previamente sazonada en ajo. Y la vamos a revolver y la vamos a poner ahora sí en juego bajito. Quiero, por favor, que me lo pongan en juego bajito, unos a, unos a, que serán, unos tres minutos en juego bajito, para que se termine esto de sacar todo el juguito que tiene que sacar. Y lo vamos a, ya no necesitan ponerle más, más este, más juguito. A mí me salió bien enchilosito, o sea, a ustedes no les gusta o, o, o. En realidad me salió a un término medio, déjenme decirle que no está muy enchiloso, me salió a un término medio. Esto lo pueden acompañar con un riquísimo arroz o unos frijolitos. Yo tengo ahí poquitos frijoles y se los voy a enseñar con unos frijolitos. Pero ya que esté lista, ya regreso ahorita con ustedes. Aquí estoy ya lista para prepararles, decirles cómo quedó este riquísimo, este, steak a la mexicana. Este es, más bien steak al modo de la Leti, la cocina de Leti. Y miren qué riquísimo quedó. Si se dan cuenta, no quedó muy jugoso, ok, pero es que este es el mismo jugo de, de la carnita. Entonces yo lo que me he hecho aquí, que me frío unos frijolitos, ok. Así es que miren mujeres, por favor, no me envidien, no me envidien de la buena, hombre. Miren, pónganse a hacer este riquísimo, riquisísimo, sabrosísimo, diría yo. Ay, pero miren, y luego dicen que quién está a dieta. Yo no sé ustedes, señores, pero hay veces que yo no estoy a dieta. Y esta es una de esas noches que, con este riquísimo platillo, que espero que mi hija lo pueda ver bien. Miren nomás qué delicioso quedó. Miren nomás, acuérdense que todo el juguito lo aprovechamos muy bien. Esto tiene un saborcito, mmm, mmm. Con estos frijolitos ricos, que para qué les cuento, miren. Mmm. Mmm, mmm. Esto está. Miren nomás, qué riquísimo. Miren nomás. Espero que mi hija tenga buena toma ahí, para verlo. Mmm, mmm. Y este platillo, señores, está riquísimo. Espero que sea de todo el agrado de ustedes, y sea otra receta que les haya gustado. Así es que mujeres, por Dios, no me envidien.